¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te pasa Rocío? ¿Te da vergüenza? ¿Se pasa la serie en el grupo del Rivera? Como lo de lo del Pagas cuando le echamos el limón en la cronita Estuvo bien eso ¿Eso no lo grabé? No ¿Qué te pudo asco? Toma menstruación Menstruación fecal ¿Qué te pasa? ¡Calla, coño! Cabrón, se está poniendo de quecho todo ¿Dónde? Mira, ahí, ahí Es la basura, ¿qué pasa? Coño, con esta aquí pierna pero basura ahí, hijo de la gran puta Esa es la basura, chaval ¿Y eso? Cabrón, estaba aquí la pierna No es que eres basura, tío Eres una puta Qué asco de cabrón ¿Está bueno? Con pan, tío ¡Oy! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Ah, batón! ¡Hijos de puta! ¿Qué te echo? Eso es una mierda, tío Que va, no es quechis ¡Bondop! ¡Hijos de puta! 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 ¡Jajajaja! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Meta el burger, tío! ¡Meta el burger, eh! ¿Eh? 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 ¡Mira! ¡Cómo querés tener! ¡Eh! ¡Eh! Tengo que rir a la flor de esta. Tengo que esto de guarra. ¡No deja el tío, macho! ¡Joder! ¡Ah! El chomí, ¿eh? ¡Mira el chomí como rebaño! ¡Tragalala! ¿Qué le pasa, cabrón? Cuando le enfoca, no come el hijo puta. Luego dice, es que en la foto no como. ¡Jajajaja! Y si alguien encuentra, pare tres fotos que se ha dado comiendo... ¡Vaya que te ponen! ¡Jajaja! 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 He hecho una de las de la dosis! ¡Que flipas! ¿La dosis, qué? ¡Jajaja! ¡Uy! Guásala, que guásala ahí No juego algo a la comida, hostia Uy, me cago en la puta Estás un pegado aquí, tío Que me dejes Sí, hombre, de ahí, del suelo Está hermético Eh, ¿qué haces? ¿A la mía no tapó? Vamos a ver Pona qué orden, Oscar Ese que ha dicho que no quiere más No va con nosotros, eh Va por el libro y con eso Hijos de puta Oye, ¿se va tirando el niño o no hay garrafa? Eh No es posible que te esté... Que no te esté bajando, eh Juega, ¿cómo come este hombre? Está todo el día comiendo, Carlos Hija puta No, 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 no ¿Te quieres ayuda, tío, o qué? Te lo puedo ir a ti Con un poquito más falta, no voy a sobrar, bravo ¿Le damos la garrafa, o qué? ¡Toma! Tranquilo, tranquilo, ven ¿Has visto? ¡Qué locura! ¡Son tres puntos! ¡Nos tenemos unas hamburguesas! ¡Jajaja! ¡Fíjate, güey! ¡Jajaja! ¡Qué ha pasado! ¡Estamos con Noé, estamos con Javier! ¡Está en casca! ¡Te pago el próximo viaje que es acá en que te vayas! ¿Te la metes o si la tienes? ¡Si la metes! ¡Andy, que me he enterado, tío! ¡De la... de la... de la... ¡Jajaja! ¿De dónde, dónde? ¡Ey! ¡Ejo, aquest... de Dejo! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde hay que meterlo? En el café de la Fulana ¡Ah, en el café! ¡De Fulans Coffee! ¡Está gelote! Me han cuntado aquí los teleticos estos, tú! ¡¡Super Chupito!!! ¡Ana Gachos! ¡Fue de la noche! Gracias por ver el video.